bienvenidos a un informe de zona basquet en este caso vamos a hablar bajito así muy bajito porque estuvieron jugando los mosquitos y los preminis de huaycurú y sociedad española mejor dicho sociedad española y huaycurú estamos en cancha de sociedad española para ver lo que sucedió con este encuentro de las categorías infantiles los más chiquititos que están a cargo tanto de los profes de huaycurú y también de los profes de sociedad española por ahí lo vemos al profe de matías lópez también al profe de walter secotis jugador de fútbol también técnico de básquet y por ahí lo he visto cuerdas al profe de walter secotis un amigo que tiene zona básquet también en todo lo que ha sido su recorrido podemos ver como cada uno de los chicos va implementando sus técnicas lo que van aprendiendo día a día en lo que es esto del básquet deporte hermoso si los hay los disfrutamos a los más chiquitos que dan los disfrutamos a los más chiquitos en este compacto de imágenes también nos puedes buscar en facebook como zona básquet sl hasta aquí un nuevo informe de zona básquet quedate prendido a estos informes en youtube y también en nuestro facebook zona básquet sl y